no 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 es que formalidad te vamos a calificar lo que sabes hacerlo porque no te vamos a calificar esto no es jugado por abajo y después subir porque él es mi caráñol y para tu garañón somos compatriotas se va a echar el carro más rápido bajale bajale te va a echar la vez ah freno freno qué pasó seguro eso no es poder solo porque vos manejas así a mí me enseñó la misma que él le enseñó a sapo ah con razón dale tico va bien va bien ah hasta vaya al barranco y al climar y papá no pero yo sí me voy a ir a ver por la vez que aquí te estamos calificando y no estamos jugando todo eso que va a ser viajado a la vez y trabaja por allá va a tomar tomando en cuenta va a ver no va a tomar en cuenta papayito regla tu nalga bessi tu nalga bessi eso ya fue ella no no allá era hijo allá era carajón no era aquí no vamos a dar la vuelta entonces nos vemos no 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 que pasó y así sin encenderlo enderezarlo para que no hay que después de ir sin así nomás en la calle tiene piedras en la calle tiene piedras Para el otro lado, para el otro lado Ya, 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 freno Gracias a la parche para la béisis Qué mal, qué mal Este caramón ha salido malo ¿Ya puedo? Sí, claro, claro Me voy a dar cuenta, tico Zip, se le apagó Se le apagó, ahorita se le apagó Freno, freno No se ha apagado, tranquilo Si no se ha apagado, tranquilo Se ha amanejo, se ha amanejo Se ha amanejo, se ha amanejo Freno Freno Se ha amanejo, se ha amanejo Freno, frena, frena Ay, oye, aquí, tico, despacio, no se trata de ir sin freno Yo para que se divierta Corre, Flores, corre La Alejandra quedó Un peligro para la sociedad La Alejandra quedó ya Por dejar pasajeros también bajo el lótar No, ahorita no, porque ella fue la que va Ay, 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 ay No, pues sí, cuesta la tarea de marcho Pero aquí está preparada, pero esto nuevo Si Mi favor Yo me adelanté Yo me adelanté Sí, pero ya me la vamos a poner Pero sí, vamos Porque eso también Por video, no hay yo Pues Ay, no, no, es que te toca, papá Soy Eva tomando en cuenta Todo, todo, todo hasta cuando te desviaste de aquí por las palmeras aquí si no tengo idea cómo hacer porque ahí está bien feo aquí va a cruzar para la izquierda y por la misma mano vamos a ir después de la subida para allá hay los limones por acá y por el parqueo recto aquí aquí a tener aquí 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 por el palo aquí por la calle por la calle aquí 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 la calle de adentro de nosotros señor por favor protégeme señor digo señor pero por favor ilumínalo elimínalo aquí si no sé cómo está la calle no le va a meter no es que no es lo que ahora aquí es aquí es lo que consideré cómo está la calle y con la marca de ella iba bien allá topadito aquí topa aquí donde va aquí donde va aquí va la calle por acá mismo igual aquí sí es dinero pero eso no le da nada de él y luego que me va la curva aquí a salir a la calle calle por ahí se va el amor de la melisa de la joan de la joan el camino de la joan el caminito de amor se llama de él a salir a la calle después le vamos para allá ok aquí encontramos la calle aquí le va a subir un poquito a la sede ya sí allá a la sede a la sede solo porque está contando no les pego un freno no es que no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita es calificación no es jodaria no es que me estaría a los parqueados como el contraste ok la moto la moto la moto ay 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 la tengo me bajo aquí aquí me quedo aquí me quedo juela joana ya la moto de su mujer huevo chica se ha atrevido se iba a quedar sin moto la mujer de la joana este es un peligro para la sociedad definitivamente quítese que lo va a parquear, mire lo que va a ser la llave es que Chistín es el maestro de él Chistín es y Chistín no oiga, oiga, oiga este por lo menos se la muñeció ah, el otro, ya va mejor tirada allá en la empresa a mi mamí lo hizo relleno no, este es muy rápido no te voy así dale, dale aderezalo respetado a los valles ven, ven, atrás eh ay, 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 se va a echar en la sede a ver, es que lo deje bien parqueado no, es que tiene que dejarlo bien parqueado, descalificación hija si, así me lo voy a pegar a todas las prenderas y eso es que cuando me intenté rescatarme y metí la cabeza con una mano y me hacía así te hizo pues ah, por eso que le diste que como que le iba a pegar un trapo te hizo agachón te hizo agachón no es bien eso yo no vi yo no vi ay, 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 la sede le echa como esta lo decía alguien vamos a ver si le pone freno eh, ve a los pilotos, vi como 4-4 pero nadie lo ha activado anda revisalo ahorita que estamos aquí ve las palancas, andé el meneado este no sabe que es freno dale pues, revisalo la verdad, este chico no sabe que es freno Yo, si salgo vivo de esta, voy a pegarle un abrazo a mis hijas. Vaya. Bessie, en esta ocasión te vamos a dejar a vos que califique. 0.0. No, ya formalidad. Ya, formalidad. La verdad, la verdad. Mira cómo viene la pobre Bessie. Como es que yo vengo mal. Y de esta manera ni siquiera la aguanto tanto. La verdad, todo iba, bueno, no tan bien porque de aquí empezó que no, mucho aceleraba y no nunca sacaba close. Y estaba mal. Qué mal. Empezó así como que, ah, yo agarro el carro y como. Yo voy a demostrar que, ah, yo voy a demostrar que ya sé manejar, ya merezco agarrar los carros de la sede. Salimos. Salimos. Bien ganan y toda la cosa. Ya lo daba. Allá, dejále el humbrito. Porque por aquí, por ahí del posto traía siempre. Empezó bien. Empezó bien. Ya cuando yo en la bajada fue que leí dio con todo y íbamos a pegar las palmeras. Y lo que no me lo sobra es que como íbamos a caer las palmeras, yo me metí la cabeza adentro porque era salvarme y por ahí pegándome así iba. Y yo que me meto y el que haga del volante con una mano y me hace la gachona. Vuela. Por eso me da barba. En serio, dice el alquil. Yo no vi que haya hecho eso. Yo pensé que le quería pegar porque te había arrinconado allá a la cosa esa. Yo no vi que la pedía que no le tungó. Yo no vi que la caería. Ya ahí como ven y que meißtó. Bueno, entoncesothé, ya deje por ahí.